Escalada de la tensión en Oriente Medio. Estados Unidos envía un submarino con misiles guiados y un portaaviones mientras la Unión Europea es desoída en su llamamiento a un alto el fuego. La guerra de Israel sobre Gaza amenaza con convertir toda la región en una zona de combate. El ministro de Defensa israelí, Joab Galant, asegura que Israel está en estado de preparación para atacar en Irán y Líbano. De Teherán y también de Beirut. Ellos deben de despejarse. Y es importante decirles a todos que la seguridad, la seguridad y la seguridad no son los que se despejaron a la pared y a la pánica. Una vez más, miles de palestinos huyeron de la ciudad de Jan Yunis en el sur de Gaza después de que las fuerzas israelíes ordenaran de nuevo otra evacuación forzosa de la zona.